La Palabra del Señor Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de los hombres y de mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del día séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos. Y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande. Y él se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Este es el camino de la reconstrucción. Este es el camino del comenzar todo de nuevo. Es decir, buscando la honestidad, buscando el amor a la comunidad, porque es la forma como nosotros demostramos el amor al hermano, el amor a Dios. ¿Entienden? Pero es el amor que se manifiesta a través de cosas bien concretas. Anila Jacobé en la corrupción. Anila Yahé y Yahé, ayer para la corruptos fuera, la ñane goberna. Vamos a procurar buscar verdaderamente los valores y los principios. Y por eso justamente aquí, lo primero que hacen es leer la ley, leer la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere de nosotros para que podamos realizarnos como nación, como iglesia, para que podamos realizarnos como familia. Pidamos esta gracia para nosotros, pidamos esta gracia para nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.